En nuestra oficina estamos dedicados totalmente a servirle. Trabajamos duro para nuestros clientes. Para nosotros es algo personal. Llevamos años sirviendo a nuestra comunidad en casos de accidentes de auto, caídas, negligencia médica y otra clase de accidentes. Entendemos las necesidades de nuestros clientes y estamos aquí para ayudarle. Nuestros clientes no pagan honorario ni costo hasta que no sean compensados. Tachy Profeta, 305-644-2211 Tachy Profeta, 305-644-2211